Bueno, Franco me contó lo de la banda y me dijo que no le gustaba que estés ahí. Bueno, si es por eso decir a Millar y que la banda se terminó para siempre. Porque Rewey fue. Ok, ¿es una decisión? Sí. Eso es perfecto. Podemos arreglarnos sin ustedes, eh. Claro, pueden tocar en un cabaret con la chica peda perfecto. Eh, puede ser si me recomendás vos. No, 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 de vuelta no, basta. Mata la violencia, no conduce a nada, basta. Hagamos como en la cancha. Primero según hinchada y después la otra. Vamos. No, chicas, no las matas. ¡No! Ahhhh.